En nombre del Señor, Evangelio de Lucas, vamos a la escritura en esta preciosa oportunidad en el capítulo Gloria al Señor, capítulo 1 del Evangelio de Lucas Dios es bueno, gloria a Dios, tanto nos gozamos hermano, aleluya, gloria a Dios Evangelio de Lucas, capítulo 1, vamos a leer hermano el versículo 26 hasta el versículo 38, gloria a Dios Ayer leímos todo el capítulo 36 de Jeremías y hoy vamos a leer el libro, el Evangelio de Lucas La palabra del Señor se lee honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Gloria al Señor y dice de la siguiente manera, gloria a Dios, lea conmigo con voz fuerte hermano en esta noche ya que es palabra de Dios la cual estamos leyendo en este lugar Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia puede tener la bondad de sentarse hermano, gloria a Dios adorado el nombre del Señor en esta noche porque Él es bueno y su misericordia es eterna esta es una noche hermano de enseñanza, de estudio bíblico y por lo tanto hermano nos toca traer a memoria gloria a Dios, digo a memoria porque esta palabra hermano ha corrido, gloria a Dios aleluya por diferentes medios, por diferentes siervos por diferentes hermano predicadores del santo evangelio y nosotros hermano lo que estamos haciendo es recordatorio gloria al nombre del Señor ya que esta palabra hermano, gloria a Dios se ha predicado por todo el mundo gloria al nombre de Cristo y el tema en esta noche hermano, gloria a Dios se titula María, ejemplo de la obra misionera alabanzas al Señor María, ejemplo de la obra misionera una hermano de las decadencias que está teniendo hoy en día la iglesia de Cristo gloria a Dios es la falta hermano de obreros es la falta de misioneros es la falta de hombres y mujeres comprometidos con Dios es la falta de hombres y mujeres hermano, gloria a Dios abnegados para las cosas del Señor gente que tenga el sentir, el amor gloria al Señor por las almas perdidas hermano, gente, hace falta gente que tenga el compromiso de un llamado porque Dios nos ha llamado a nosotros Dios nos ha escogido a nosotros no porque somos los mejores ni porque éramos los mejores sino que por la gracia y por su misericordia Él se fijó en cada uno de nosotros pero ese llamado, aleluya, tiene un propósito todo llamado tiene un propósito a nadie se le llama para sentarse a nadie se le llama para ser hermano, gloria a Dios holgazán, gloria a Dios sino que cuando se le llama a alguien se le llama para desempeñar una labor se le llama para desempeñar un trabajo gloria al nombre del Señor porque gloria al Señor todo aquel que es llamado aleluya, es llamado a trabajar y de acuerdo al trabajo que él desempeñe así también merece su salario gloria al Señor el Señor Jesucristo puso como ejemplo hermano aleluya, de aquel hombre, gloria a Dios que llamó a unos a trabajar y dice que a uno lo llamó desde temprano a otro lo llamó de mediodía a otro lo llamó ya más tarde pero a la hora, hermano, del pago a la hora de pagar, gloria a Dios él comenzó a pagarle a cada uno lo que había convenido con él en el trabajo alabado sea el nombre maravilloso del Señor o sea, dando a entender que todo trabajo que realicemos tiene una recompensa gloria al Señor hermano, hace falta también hermano, la formación aleluya la formación de misioneros la formación de obreros para la obra porque aparentemente hay obreros aparentemente hay misioneros aparentemente hay predicadores por el mundo entero y de pronto los vemos allí en las redes sociales subidos en un caballo con un charro los vemos allá hermano en el bufet chino con dos y tres platos de comida los vemos allá en la neverilla los vemos allá en la cafetería y dice aquí celebrando con mis hermanos gloria al Señor a su nombre damos la gloria hermano, los vemos allá en la playa los vemos allá en un bañario en un lugar hermano, gloria de diversión y dicen que están haciendo la obra de Dios alabado sea el nombre de Cristo pero hermano es importante comprender a plenitud lo que verdaderamente significa la obra misionera lo que verdaderamente representa gloria a Dios ser portador del evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo aleluya hermano la Biblia la palabra del Señor habla de grandes personajes que marcaron la historia en su tiempo hombres hermanos y mujeres gloria a Dios que no solamente marcaron la historia para su nación para su tierra sino que marcaron aleluya gloria a Dios la historia de toda la humanidad de la tierra de generaciones en generaciones gloria al nombre del Señor hermano mujeres y hombres gloria a Dios pero en este caso hermano queremos hablar y resaltar alguna de ellas mujeres de valor hermano que fueron instrumento de Dios mujeres de gran valor que fueron instrumento de Dios tal vez hermano no haciendo grandes hazañas porque a veces pensamos que aleluya ser siervo de Dios es hacer grandes hazañas y el que no las hace no es siervo de Dios la palabra de Dios dice gloria al nombre del Señor que Él le da a cada uno de acuerdo a la medida de acuerdo a la estatura de fe aleluya de conocimiento de fuerza que la persona tiene la Biblia dice que Dios no le puede dar cargas pesadas a alguien que no las puede llevar la Biblia habla de los talentos repartidos a uno se le dio uno a uno se le dio dos a otro se le dio hermano y se le fue añadiendo de acuerdo a la capacidad de cada persona hermano y vemos en la historia bíblica a mujeres hermanos gloria al Señor haciendo cosas grandes haciendo maravillas haciendo cosas potentosas para el nombre del Señor pero gloria a Dios tal vez muchas no desempeñaron una labor tan grande pero gloria al Señor pero aleluya representaron pero sólo el hecho de dar a luz alabados el Señor sólo el ser simple hecho de prestar su vientre gloria a Dios para que en ese vientre en esa matriz se formara allí en ese vientre un gran siervo de Dios aleluya un profeta un misionero un libertador alguien un juez un sacerdote un hombre gloria a Dios que sería instrumento poderoso en las manos de Dios bendicimos el nombre del Señor en esta noche algo otras hermanos que hicieron grandes hazañas tales hermanos como Jocabet gloria a Dios tales gloria a Dios como aleluya aquella mujer llamada gloria al Señor Jocabet gloria a Dios que aleluya tuvo la grande hazaña de proteger aleluya aquel ser que libertaría a una nación que estaba esclavizada en el pecado de Egipto eso eso no es de cualquiera eso es de gente de mujer no estamos hablando hermanos que era de sencillamente llevarlo y meterlo en una arquilla y dejarlo ir no esto lo hizo a base de persecución esto dependía muchas veces a lo mejor de su propia vida si era descubierta probablemente la podían matar gloria a Dios pero ella en medio de la tribulación en medio gloria de la persecución ella se atrevió a sobreguardar este muchacho y este muchacho fue el hombre el instrumento que Dios usó para libertar a una nación entera si va a aplaudir apláudele al Señor adorado el nombre de Cristo hermano gloria a Dios vemos también hermano el caso este hombre llamado Moisés Dios lo amaba tanto lo amó desde el vientre lo amó hermano desde que tenía dos años todavía lo seguía amando y aún Dios lo amó y lo sigue amando lo siguió amando aún cuando ya era hombre grande porque en una ocasión aleluya Moisés desobedeció a Dios y por lo tanto hermano esa misma noche a Moisés hermano Dios lo iba a cortar de la tierra pero gloria a Dios por esas mujeres que siempre son instrumentos de Dios sale en defensa de su marido y agarra dice un pedernal y comienza aleluya y circuncida a su hijo eso le salvó la vida a este hombre aleluya estamos hablando hermano de las hazañas de las grandes hermano obras que mujeres hicieron por la causa por la obra de Dios mujeres hermano gloria a Dios que pelearon grandes batallas como el caso gloria a Dios de aquella mujer llamada Débora gloria a Dios mujeres hermano como Esther mujeres atrevidas mujeres decididas no importando aleluya los ataques no importando la represaria yo voy a ir si perezco que perezca pero yo voy a ir y voy a suplicar aleluya voy a suplicarle al Rey para que perdone para que liberte para que no vaya a matar a los judíos en esta tierra gloria al Señor mujeres hermano como Ana mujer que se supo supo esperar en Dios supo esperar en el momento de Dios aleluya para gloria para prestar estaba tan interesada de prestar ese vientre estaba tan ansiosa aleluya de dar a luz a alguien y ese alguien que ella iba a dar a luz no era cualquier persona ese hermano fue el gran Samuel el aleluya a gloria al Señor el hombre de Dios aleluya en tiempo de decadencia mujeres que fueron usadas para desempeñar una labor tan importante sobre la tierra hermano todas estas mujeres fueron de mucha bendición hermano fueron de mucha bendición como muchas más que aparecen en la Biblia gloria a Dios pero en particular ninguna como María alabado sea el Señor muchos los veo asustados muchos los veo aleluya como 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 a la expectativa de algo es porque yo sé yo entiendo que esa puede ser la reacción porque cuando hablamos de María y porque no se habla mucho porque incluso hemos aleluya algunos aprendido y se nos ha enseñado a rechazar a María alabado el nombre maravilloso del Señor vive Cristo para siempre tenemos una mala idea de este personaje tenemos hermano una mala interpretación con respecto a María gloria a Dios hay predicadores en la calle que la maldicen hay predicadores evangélicos en la calle que hablan mal de ella la ponen por el piso la ponen por el suelo gloria a Dios yo no te estoy aquí hablando de María para que la adore para que te compres una muñeca en la tienda y la veneres no yo quiero hablarte en esta hora lo que representa esta gran sierva de Dios al nombre de Cristo en esta noche hermano damos la gloria hermano gloria a Dios ninguna como María pues María fue la elegida María fue la bendita entre todas dice la palabra así ella era le llamarían bendita toda la familia de la tierra ella fue la privilegiada en ella Dios halló gracia aleluya Dios halló gracia en ella porque si Dios si ella fue la elegida si ella fue la escogida eso a mí me da entender que no solamente había María virgen sino que había muchas más vírgenes cuando la biblia habla que aleluya Dios se fijó en ella pudo haberse fijado en otra más pudo haber llamado a alguien más pudo haber escogido a otra más pero Dios aleluya la escogió a ella ella fue la privilegiada de llevar en su ser de llevar en su vientre al libertador al salvador al sanador alguien alaba a Cristo damos gloria a su nombre para siempre se habla muy mal de María en los tiempos de hoy se habla mal de ella no sé por qué ni a qué se debe pero yo entiendo por qué es entiendo que si se habla mal de esta gran mujer de seguro de seguro sin temor a equivocarme será por la falta de discernimiento de las escrituras gloria al nombre del Señor porque tiene la gente la mala costumbre de interpretar la Biblia a su manera a su criterio a su conveniencia cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada gloria al nombre del Señor dice aleluya uno de los profetas por torpe que fuese la persona no se puede extraviar del camino de Dios porque la palabra dice lo que quiere decir aleluya ahora si usted quiere aleluya desviarla y usted quiere hacer que haga lo que a usted le convenga pues aleluya hay muchos que la acomodan y dice la palabra no para bendición sino para qué para su propia para qué para su propia perdición o sea que el que tuerza las escrituras está perdido el que tuerza las escrituras está perdido está errante porque la palabra de Dios no es torcida la palabra de Dios es recta la palabra de Dios es bendita que permanece para siempre a su nombre damos la gloria yo sé que será también debido a la mala interpretación bíblica para muchos grupos religiosos María no significa nada para muchos grupos religiosos odian a María gloria a Dios yo escuché hermano a un predicador aleluya que le llamaba hasta perra y decía los católicos andan adorando a esa perra y hablaban así de María yo creo hermano que aleluya no podemos prestarnos para tanta aleluya de ignorancia ya no podemos estar allí gloria al nombre del Señor un predicador no puede caer en semejante torpeza en semejante ignorancia alabado alabado sea el nombre del Señor eso es blasfemar contra la palabra de Dios porque ella no fue una perra ella fue aleluya la que aleluya gloria al Señor Dios escogió aleluya para hacer una labor grande alabanzas al nombre de Cristo en esta noche grupos religiosos que hermanos blasfeman de ella le ponen tantos símbolos le ponen tantos nombres le ponen tantos gloria al nombre del Señor mal apodo sobre nombres gloria a Dios porque para muchos ella no es nada habla muy mal en contra de ella la maldicen la aborrecen por culpa de ella gloria al Señor y le echan la culpa de tanto desvarío a ella gloria al nombre del Señor pero para otros hermano pero para otros para muchos no es nada amarilla para muchos no significa nada amarilla pero para otros amarilla es un ídolo alabados por eso quiero detenerme a explicar un poco para muchos la maldicen la odian la detestan la desprecian pero para otros marilla es un ídolo marilla es una deidad adorable gloria al nombre del Señor para muchos marilla aleluya es un ídolo el cual puede hacer milagros gloria al nombre del Señor para muchos marilla puede sanar para muchos marilla puede aleluya hacer volver al marido a la casa yo quiero enseñar por la palabra cuál es el verdadero significado de esta gran mujer alguien que alabe el nombre de Cristo en esta noche alabados el Señor es un ídolo por lo cual la adora es un ídolo al cual le rinden culto le rinden honor le rinden pleitesía le rinden adoración le celebran fiestas en honor a su nombre hacen procesiones en honor de su nombre le celebran el cumpleaños alguien alaba el nombre del Señor en esta noche para muchos marilla va más allá para muchos aleluya marilla la llaman la intercesora la mediadora entre Dios y los hombres yo quiero decirle en esta noche que ella no es ninguna de estas cosas el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús cuánto damos gloria al nombre del Señor en esta noche a su nombre sea la gloria hermanos pero quien fue María o más bien que representa María para la iglesia como toma la iglesia el tema de María gloria al nombre del Señor si pregunto porque aquí no la vemos pintada pregunto porque aquí no la menciona porque no se mira allí hermanos una silueta con ella en medio no tampoco celebramos fiesta en honor a su nombre entonces pero que representa María para el pueblo de Dios para la iglesia de Cristo a su nombre hermanos el nombre de Cristo pues hermanos pues bíblicamente María es el ser al cual Dios escogió para que por medio de ella pudiera nacer en la tierra el gran salvador el gran libertador el cual se llama Jesús aleluya esa es María para la iglesia el ser que Dios escogió para traernos un salvador llamado Jesús que vuelvo y repito pudo haber escogido a otra María o pudo haber escogido a Juana gloria a Dios pero él la escogió a ella porque halló gracia ante los ojos de Dios aleluya gloria al Señor María hermanos ella fue escogida ella fue elegida por Dios no fue llamada por los hombres fue elegida por Dios y cuando Dios elige a alguien Dios no se equivoca aquí no fue por voto o por aleluya o por no o por o por o por suerte no fue que la suerte cayó sobre María sino que los ojos de Dios la miraron del cielo a lo mejor aleluya yo si sé no a lo mejor seguro estoy que era una mujer distinta a las demás aleluya era llena de gracia alabados el nombre del Señor era una mujer era una joven gloria a Dios que de dicho sea de paso estaba desposada es decir estaba comprometida para casarse con su novio aleluya gloria a Dios y sabemos nosotros que ese hecho de que estaba desposada causó polémica entre el pueblo gloria a Dios comenzamos a ver hermanos que hasta el mismo José duda de ella cuando la ve embarazada gloria al nombre del Señor y vemos nosotros la historia bíblica como narra la vida de María que representa para la iglesia María pues aparte hermanos de ser la madre de nuestro Señor aparte de haber sido llamada por Dios para que por medio de ella Jesús naciese en la tierra para cumplir la profecía María fue escogida para cumplir la profecía porque escrito estaba la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros gloria al nombre del Señor estaba escrito a donde iba a nacer estaba escrito de todos los padecimientos que él iba a tener pero en particular estamos hablando aleluya la forma el inicio de como él hermano se iba a dar a conocer sobre la humanidad perdida que había y que sigue habiendo en esta tierra gloria al nombre del Señor para nosotros la iglesia representa la madre de nuestro Salvador nada más por eso no la veneramos porque la Biblia no nos da libertad para adorar a nadie más sino a Dios por eso no le rendimos fiesta porque el único digno de pleites illa se llama Dios hermano pero también María aparte de ser la madre de Jesucristo nuestro amado Salvador María representa también el modelo o el ejemplo de la obra misionera de la obra evangelizadora gloria a Dios en el mundo entero ahora explico el porqué hermano la obra misionera o la obra evangelizadora viene hermano y se engendra gloria a Dios en los corazones aleluya la obra hermano gloria a Dios la obra del Señor la obra evangelizadora hermano se engendra se viene a engendrar en los corazones por eso es que nosotros vemos a esos hombres abnegados a esos hombres hermano abnegados apasionados por hacer la obra evangelizadora si tienen hermanos que dejar familia la dejan si tienen que dejar la nación la dejan si tienen que agarrar camino para el mundo aparte allá la montaña para allá se van si tienen que dejar tierra posesiones dinero casa ellos la dejan por qué aplaudo a Cristo en esta noche por qué será que una persona es capaz de dejar tierra padre madre hijo y hermano por qué porque fue hermano gloria a Dios fue engendrado en el corazón de él no por mandato de hombre no porque una iglesia se lo se lo se lo se lo engendró esto viene de arriba está usted embarazado por la obra misionera aleluya están despiertos los hermanos acá o le hablamos a los de facebook ya se quedó solamente uno ya nos damos gloria al señor hay que volver a repetir hay que volver a anunciar hermano gloria a Dios hermano la obra misionera aleluya viene hermano gloria a Dios a engendrarse en los corazones pero esto es hermano aleluya gloria al nombre del señor a través de la obra del espíritu santo o sea esto no viene hermano por estar viendo el partido de fútbol por estar viendo el río 2020 no se como gloria al señor por estar detenido esto viene de arriba esto viene del espíritu de Dios por eso la gente dice porque porque estos hermanos andan allí porque este pudiendo ganar dinero anda de loco ahí con los evangélicos porque este siendo abogado siendo doctor deja el doctorado a un lado y se va con ese montón de gente aleluya sencilla ahí anda predicándoles el evangelio porque lo hace es que hay algo en el corazón de él hay una carga en el corazón de él y no se lo puso carne o sangre sino que es un llamado divino María hermano gloria a Dios no entendía en el capítulo 1 verso aleluya 29 María no entendía cómo es que cómo es que le iba a hacer aleluya yo no sé cómo hay muchos que se ponen yo no sé por qué hay muchos que se que se autodenominan yo no sé por qué muchos andan detrás si esto no es del que quieren ni del que corre es del quien Dios tiene misericordia algunos andan hermanos por aleluya gloria a Dios andan detrás del ministerio en busca de algo en busca de ofrenda en busca de dinero gloria a Dios y lo logran gloria a Dios engañando a la gente pero la obra misionera en realidad el llamado de Dios no es al timarín de gloria a Dios no es al echar suerte esto viene del cielo aleluya María se queda anonadada al oír las salutaciones del ángel María se queda sorprendida al escuchar semejante grandeza ella ella no las había escuchado nunca y dice la palabra que se turbó veamos lo que dice vaya conmigo a las escrituras abra su biblia hermano Lucas capítulo 1 verso 29 ella no comprendía lo que esto sería gloria a Dios y ella pregunta en el verso 29 más ella cuando le vio que dice hermano se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado que dice hermano gracia delante de Dios dice el versículo 31 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre verso 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin verso 34 lea lo que dice entonces María dijo al ángel cómo será esto aleluya estamos ahí hermano por eso digo la obra misionera la obra evangelizadora Dios la pone Dios la engendra en los corazones estamos aquí todavía Dios hermano la engendra en los corazones la pone en los corazones de los hombres que se disponen a hacer la voluntad de Dios y le dice el ángel amarilla gloria al señor alabado sea el nombre de Cristo entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón verso 35 respondiendo el ángel le dijo aleluya que le dijo hermano el espíritu aleluya el espíritu santo vendrá sobre de ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser ser aleluya que nacerá será llamado hijo de Dios entonces la obra evangelizadora la obra misionera aleluya viene a través de que hermanos a través de la obra del espíritu santo y dice que él lo reparte a quien él quiere dice así la escritura hermano gloria a Dios alabado sea el nombre de Dios hermano la obra misionera causa gozo aleluya cuantas de las hermanas mujeres cuando cuando están embarazadas yo no sé si se ponen tristes si se ponen amargadas o se ponen alegres aleluya como se ponen las hermanas se ponen alegres se ponen contentas bendito el nombre del señor yo creo que si hermano la obra misionera la obra evangelizadora gloria al señor produce gozo produce hermano alegría porque es un privilegio porque es una bienaventuranza el que Dios nos haya tomado en cuenta para llevar a cabo su obra nosotros que no somos dignos nosotros que no merecemos nada Dios ha depositado en nosotros algo poderoso algo que materialmente no se puede tener algo que los hombres no se pueden explicar de donde viene esto viene del espíritu de Dios esto viene del espíritu santo la obra misionera la obra de Dios por eso avanza la obra de Dios por eso no se detiene porque nació y Dios la puso en el corazón a través del espíritu alabado sea Dios hermano la obra del Señor la obra evangelizadora trae gozo gloria a Dios Lucas 1.46 mire lo que dice la Biblia hasta el verso 49 mire el regocijo que había en María ella estaba aparte de agradecida estaba contenta estaba regocijada gloria a Dios hermano el hecho no se si a lo mejor venía de familias pobres yo creo que si a lo mejor venía María de gente humilde de gente sencilla hermano y que un ángel venga y le hable y la saluda de un saludo bastante distinto un saludo bastante aleluya bastante entrañable un saludo de parte de Dios al oír las palabras de aquel ángel y al oír la noticia ella hermano comienza aleluya a glorificar a Dios porque después de haber sido perdido después de no haber sido tomada en cuenta después de venir de allá de arrastrarnos en la aleluya en la inmundicia a lo mejor del pecado Dios aleluya ha puesto un tesoro grande en vaso de barro dice la palabra para que la excelencia del poder no sea de nosotros sino que la gloria y la honra sea para Dios entonces dice hermano la obra evangelizadora produce gozo Lucas 1 46 la palabra de Dios nos dice lo tenemos hermano entonces María dijo que dijo María como dice hermano engrandece mi alma al Señor alabado Dios es que ese es el mayor honor el mayor gozo ser portador de la palabra ser portador de vida hermano gloria a Dios porque Dios usa esta mujer de acuerdo a la escritura la palabra dice que después de Dios aleluya la única gloria a Dios el único ser sobre la tierra que aleluya es capaz de dar vida es la mujer gloria a Dios por eso es que Dios no está por eso que Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer porque dos mujeres no pueden parir aleluya no se pueden quedar embarazadas ella misma porque dos hombres tampoco gloria a Dios pueden dar a luz ahí andan pidiendo leyes para que les permitan adoptar hijos único ser sobre la tierra al igual que Dios capaz de producir vida aparte de Dios es la mujer Dios bendiga a las mujeres ningún varón dijo gloria a Dios alabanza al nombre del Señor hermano dice el versículo siguiente estamos allí versículo dice hermano la obra evangelizadora produce que dijimos produce gozo Lucas 1 46 Lucas 1 47 dice y mi espíritu aleluya se regocija en Dios mi salvador alabado Dios mire la humildad de esta mujer porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre aleluya bueno la obra del Señor la obra evangelizadora produce gozo ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero que dice hermano mas volverá a venir como dice con regocijo será que va a llorar va a lamentar va a llorar muchas veces pero cuando vea que no es la palabra de él que no es la fama de él sino el poder del altísimo el cual lo ha llamado volverá que dice la palabra vendrá con gozo trayendo las gavillas la obra evangelizadora produjo esto produjo gozo en marilla mi alma alaba a Dios mi espíritu se regocija porque mirando que dice la bajeza no ella no se engrandeció es que es que ella no era es que ella no era Dios ella no era sino solamente barro ella no solamente no era solamente sino un instrumento el cual Dios se dignó dice aleluya Dios vio la bajeza mirando la bajeza mirándome insignificante mirándome a mi porque me miro a mi por eso dice mi alma se regocija se regocija en el Dios de mi salvación se da cuenta que representa amarilla y alabamos a Dios por ella no alabamos a ella le podemos decir bendita porque si fue bendita gloria al nombre de Cristo hermano gloria al nombre maravilloso del Señor dice porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre aleluya bueno pero aparte de ello la obra misionera o sea el llamado la obra evangelizadora en otra palabra el ministerio hermano cualquier llamado hacer hacer la obra de Dios hermano gloria a Dios representa gozo cuántos se gozan hermano hasta por lavar los baños de la iglesia cuántos se sienten agradecidos con Dios Dios bendiga esas dos manos que se levantaron cuántos se sienten honrados el solo hecho de tocar un instrumento el solo el hecho de estar a la mujer en una cabina allí controlando las computadoras controlando el sonido del templo el tocar una cámara cuántos se sienten bien aventurados alabado Dios cuántos se sienten alegres en el contribuir para que esta obra avance para que la obra de Dios se extienda cuántos se sienten privilegiados aleluya honrado de parte de Dios aleluya hay gente allá afuera él lo puede hacer mejor que nosotros pero Dios nos escogió a nosotros miró dije mirando la bajeza no dijo aleluya aleluya Dios me vio a mí porque yo tengo material porque aleluya yo soy más bonita que todas las vírgenes de Jerusalén yo soy la mejor no vio la bajeza gloria a Dios en esta noche hermano pero para la obra misionera también hermano se requiere se requiere de fidelidad aleluya este es un asunto hermano de compromiso con Dios y se requiere fidelidad a Dios aleluya estamos dando este estudio hermano porque es nuestro anhelo es nuestro deseo que Dios pueda usarte que Dios te pueda llamar que usted pueda hacer a lo mejor lo que nosotros ya no hicimos o a lo mejor lo que nosotros nunca podremos hacer el Señor nunca me esquinó el Señor inclusive dijo ustedes harán mayores cosas que yo aleluya porque yo voy al cielo porque yo voy al Padre ustedes harán goza mayores que las que yo he hecho y el anhelo hermano gloria a Dios de la iglesia de la obra es que la obra se multiplique que la obra se desarrolle que se levante el ministerio que Dios use jóvenes que Dios use señorita que Dios use caballero que Dios use dama para Dios no hay nada imposible vamos aquí hermanos pero téngalo por seguro que se requiere fidelidad Dios nunca llama a nadie que no cumpla requisitos y los requisitos de Dios no son hermanos los requisitos humanos porque cuando hablamos de los requisitos de los hombres los hombres dicen de que familia viene cuanto dinero tiene mire que allí hermanos en Centroamérica gloria a Dios cuando el candidato a la presidencia se está lanzando aleluya le preguntan cuanto tiene de patrimonio alabado el nombre maravilloso del señor dijo uno por ahí allí entre comedia y trabajo he logrado tener un milloncito y le dicen y crees que cuando salga el presidente seguirá teniendo el milloncito le echó a reír el nombre del señor adorado el nombre del señor en esta noche no pues a lo mejor un poquitito más dice pues algo tengo que rascar gloria al nombre del señor pero en los requisitos de Dios Dios no está mirando hermano genealogía Dios no está mirando apariencia Dios no está mirando condición hermano social condición monetaria Dios está mirando aleluya que haya en la persona fidelidad a Dios estamos aquí hermanos el libro de primera de Corintios capítulo 4 vaya tomando nota Dios bendiga a los hermanos que siempre no dejan caer ni una palabra Dios bendiga a esos hermanos que les interesa el estudio gloria al nombre del señor más de algún pelo se le tiene que caer al pastor cuando hermano está preparando un estudio por eso es que los pastores terminan hermanos gloria a Dios ya usted sabe gloria al señor y no es justo que se le caiga todo el pelo y usted no recoja ni uno gloria al nombre del señor por ahí alguien le hizo una broma al pastor permítame recordarlo y comencé el pastor a mirar a ver de que permítame recordarlo cuando tenía cabello gloria al nombre del señor aleluya muchos no entendieron verdad permítame recordarlo pastor permítame acordarlo cuando usted tenía pelo aleluya usted se miraba más distinto ahora gloria a Dios se requiere que la persona que el instrumento se requiere que haya en él o en ella fidelidad primera de corintios 4 1 y 2 lo tenemos hermanos dice así que así pues tenganos los hombres que dice hermano por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios pero que dice el verso 2 ahora bien que dice hermano se requiere dice así eso se requiere requisito se requiere que los administradores cada uno que dice hermano sea hallado fiel alabanzas al nombre del señor se requiere fidelidad la obra hermano la obra de Dios esto no es de cualquiera esto no es para cobardes esto no es de gente charlatana que dicen una cosa ahora y mañana dicen otra no esto es de gente no es de gente movediza ahora es y mañana no es esto se requiere fidelidad firmeza templanza honestidad rectitud apláudele al señor si usted anhela bendición de Dios en esta noche también hermano se requiere de obediencia se requiere de disposición de entrega absoluta a la voluntad del que lo llamó por eso es que María lo expresa en el capítulo 1 verso 38 de Lucas dice Gloria a Dios la iglesia de Cristo Lucas 1 38 mire lo que María expresa claramente en las escrituras Lucas 1 38 la palabra de Dios dice hermano léalo entonces María dijo y aquí aleluya que hermano y aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra gloria al señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia eso habla hermano de tener disponibilidad para lo que Dios diga gloria al señor cuando eras joven cuando eras niño que le dijeron a Pedro habla hermano dígalo que le dijo tú te ceñías a ti mismo más ahora otro te ceñirá ya no irá donde tú quieres ir ya no vas a ser como tú quieres hacer o como tú piensas que es ahora vas a hacer lo que yo te diga por eso María hermano gloria a Dios es el mejor el mejor modelo yo creo que esta enseñanza hermano gloria a Dios es una enseñanza bendecida de bendición en esta noche este hermano es un ejemplo de lo que representa la obra misionera la obra de Dios esta mujer lleva a cabo algo terrible algo tremendo gloria a Dios pero vemos hermano que había en ella regocijo pero había disponibilidad en ella hágase conmigo aleluya entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra aleluya si Dios me dice no vaya allá no voy a ir si Dios le dice detente deténgase si Dios le dice no vaya no vaya si Dios le dice espere espere por eso muchas veces hermano gloria a Dios Dios no puede usar nuestra vida porque siempre buscamos los los estereotipos propios personales ignorando lo que María dijo hágase conmigo conforme a tu voluntad hermano las palabras que nosotros decimos nos enlazan gloria a Dios las palabras dice la Biblia que de la palabra de la boca gloria a Dios de la lengua produce aleluya la vida o la muerte nuestras palabras nos enlazan lo que nosotros decimos tiene peso para con Dios fíjese que cuando gloria a Dios cuando allá aquel gobernante hermano gloria a Dios que les pedía si soltaban a Jesús o a Barrabás y después que él se lava las manos la gente decía suéltanos a Barrabás y a Jesús crucifícale y ellos hermano cometen un error grande y decir la sangre de él caiga sobre de nosotros y sobre nuestros hijos ay 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 aleluya usted entiende lo que ellos lo que ellos echaron encima hermano o sea como como Pilato y todos lo encontraron dice yo no veo en este hombre nada que sea injusto este hombre no tiene culpa ellos también lo sabían pero decían la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos aleluya entonces María le está diciendo al Señor hágase conmigo conforme a tu voluntad explico esto porque también aquellos discípulos hermanos que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda se acuerdan Jacobo y quien era el otro aleluya ellos dijeran hermano querían sentarse a la derecha y a la izquierda y el Señor le dice podréis beber de mi copa gloria al nombre del Señor y que respondieron ellos si Señor ellos pensaban que era una copa de agua una copa aleluya de vino nuevo podréis acaso ustedes beber de mi copa que dijeron ellos aclaro que si Señor ah gloria a Dios pues ahora viene allá Herodes hermano y lo mete a la cárcel a Jacobo y le mochó la cabeza quería comer quería de mi copa pues beba entonces damos gloria al Señor quiere usted de mi copa pues gloria a Dios si probó la copa verdad aleluya pero que estés a mi derecha o a mi izquierda no te lo garantizo porque eso solamente lo puede dar ese privilegio mi padre que está en el cielo y ningún otro puede ocuparlo ya está ocupado entonces damos gloria a Dios mire tremendo querían quitarle el lugar a Jesús gloria a Dios en esta noche entonces hermano María está diciendo hágase conmigo cuando ella dice hágase conmigo hágase conmigo conforme a tu palabra ella estaba diciendo Señor estoy dispuesta ella está diciendo me rindo ella está diciendo me entrego eso es la obra de Dios eso es la obra misionera eso es la obra hermano de la evangelización hacer la voluntad del que nos envió el cumplir su propósito el cumplir su palabra el llevar a cabo su obra es un compromiso grande delante de Dios pero hermano gloria a Dios la palabra de Dios aleluya gloria al nombre del Señor la palabra misionero se le atribuye a aquella persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana repito misionero se le atribuye este término aquella persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana a aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican se es un misionero una persona dedicada a evangelizar dedicada a enseñar la doctrina bíblica la doctrina cristiana aquellas personas que no han oído de ella o en aquellos lugares que la desconocen entonces es por ello hermano que la obra misionera es linda es bonita es la evangelización es la obra evangelizadora esto trae hermano resultados gloriosos pero también trae hermano gloria a Dios vituperio la obra misionera trae gloria al nombre del Señor trae rechazo trae sufrimiento trae dolor trae menosprecio trae maltrato eso trae burla eso implica crítica eso lo aleluya lo pudo experimentar María en carne propia por eso lo hemos tomado en esta noche como ejemplo de la obra misionera pero antes de ello hermano quiero también gloria a Dios decirle cual es el propósito de la obra evangelizadora de la obra misionera miremos cual es el propósito de la obra misionera es llevar a Jesús a los corazones no llevar una ideología no llevar una religión no llevar un nombre no llevar una denominación es llevar a Cristo al corazón del perdido es llevar a Jesús a las ciudades es llevar a Jesús a los cantones a la montaña a los indígenas a las tribus porque escrito esta es la palabra será predicado este evangelio del reino en todas las naciones hermano gloria al Señor Lucas 1.67 abra su Biblia Lucas 1.67 y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo aleluya déalo la iglesia como salta bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado aleluya y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación que dice hermano salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer que dice misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder vea conmigo que aleluya librados de nuestros enemigos sin temor les serviremos en santidad y en justicia delante de él todo nuestro día y tú aleluya niño profeta del altísimo será llamado porque irás aleluya delante de la presencia del señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de la salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tiniebla y sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz cuantos alabamos el nombre del señor en esta noche ese es el propósito de la obra evangelizadora llevar al conocimiento de la palabra para que la gente se tornen de las tinieblas a la luz admirable hermano gloria al nombre de Cristo en esta noche la obra misionera lleva mucho sufrimiento lleva mucho dolor esto no es de pararse hermano y salir corriendo y pagar unos cuantos programas de radio y salir en facebook gloria al señor y que le pongan like gloria al nombre de Cristo ya es un predicador ya es un obrero aleluya y ya tiene una guitarra nadie nadie tiene quien la toque pero ya la tiene y allá anda hermanos aleluya arropando gloria a Dios se va a meter a las iglesias en vez de ir a las calles a buscar las almas gloria al nombre de Cristo enreda unos cuantos de la iglesia para que lo sigan la obra misionera la obra evangelizadora lleva mucho sufrimiento lleva mucho dolor amarilla amarilla es el ejemplo de la obra misionera capítulo 1 versículo capítulo 2 verso 1 al 7 cuando hermano estaba leyendo esto digo yo verdaderamente es fuerte mire hermano gloria a Dios estamos hablando que la obra misionera la obra evangelizadora hermano conlleva dolor sufrimiento burla desprecio cuantos no se burlaban cuantos no hasta el mismo José hermano aleluya por poco y la abandona a no ser que el ángel viene y le dice no dudes en tomarla porque en lo que ella hay no es obra de la carne es obra del Espíritu Santo que vemos ahí hermano ya el menosprecio ya el precio hermano gloria a Dios ya ella era causa de que de desconfianza mira yo tanta tanto que la amaba tanto amor que le brindé y que la tenía por virgen y mira con lo que me salió con un domingo siete a no ser que el ángel viene y le dice no dudes en tomarla porque lo que ella hay es obra del Espíritu aleluya cuanto no dicen del Evangelio aleluya mira ese por dinero se metió mira este aleluya por carro se metió y comienzan aleluya a vociferar a criticar hay ando una loca de endemoniada hermano diciendo gloria a Dios hablando mal de los pastores aleluya habla mal de tu pastor donde tú estuviste el hecho de que tu pastor te haya robado no quiere decir que todos los pastores sean ladrones hable claro hable claro mencione el pastor y mencione la iglesia para que procedan las leyes de la tierra para eso están pero andan barrando todas las obras dice las iglesias ganan no se cuantos miles aleluya y comienza a dar números yo fui secretaria yo fui contadora de la iglesia diga el nombre de su iglesia señora nos damos gloria a Dios en esta noche aquí hermanos nos pelamos el lomo como decimos por ahí aquí lloramos aquí gemimos aquí vivimos por la misericordia de Dios aquí el que nos abre puertas es Dios el que nos suple es Dios entonces damos gloria al Señor y la obra la obra hermanos la obra de Dios por eso cuando a usted se le menciona el dar de usted se le promueve se le motiva para aportar para la obra aporte la obra la obra hermanos lleva dolor lleva sufrimiento lleva vituperio por los tales dice la palabra el evangelio que dice es vituperado es decir que la obra la obra del evangelio sufre vituperios por causa de malhechores por causa de ladrones por causa de apóstata por causa de sinvergüenza mercaderes del templo que han salido hoy alabado sea el nombre del Señor que presenta un evangelio cómodo de prosperidad no el evangelio la obra verdadera lleva sacrificio aleluya dicen que en la iglesia Dios da carros y da carros buenos mire hermanos Dios le da carros al que trabaja trabaja cuando dan gloria al Señor en esta noche hermano usted quiere un carro trabaje y cómpreselo no ya no solamente da carro Dios ya da aviones también cuando le projetizaron una puertorriqueña el avión viene viene pide lo que ahí viene alabado el nombre del Señor muchos aviones hermanos salen a cada rato de diferentes lugares aviones vienen y aviones van hermano la obra la obra misionera lleva mucho sufrimiento hermano yo hermano gloria a Dios hemos tenido el privilegio de hablar con con hombres misioneros hermano testimonios de carrantes que dice uno uno se siente indigno hermanos a la par de esos hombres que si han llorado nosotros contamos el testimonio de ellos a lo mejor no hemos experimentado lo que ellos han pasado alborgozamos de grande salud gozamos de prosperidad en comparación de ellos ellos hablan hermano que para comer a veces comen a veces no comen esos hijos hermano gloria a Dios les piden comida y a veces no hay sino que oran a Dios para que les sostenga aleluya sus órganos no tienen un lugar estable no tienen una casa donde vivir viven allá en la selva abandonado aleluya a lo mejor padeciendo necesidades grandes a lo mejor ni tener para comprar un par de zapatos aleluya pero ya están hágase conmigo dijo María conforme a tu palabra y la palabra de Dios dice que debemos de llevar a nuestros cuerpos las marcas de quien el vituperio de quien el vituperio de Cristo y si usted estudia a profundidad la amarilla por eso es que trajimos este estudio en esta noche amarilla es un modelo de la obra misionera en todos los aspectos preste mi atención en esta noche mujeres y hombres ella es el modelo de la obra evangelizadora porque ella quedó embarazada ese embarazo era alguien que estaba no era cualquier cosa era el salvador del mundo era el libertador del mundo el que Israel vire hermano ahí estaba Simeón ahí estaba un montón de viejitas aleluya que dice que aguardaba la esperanza aleluya Simeón se le dijo no te vas a morir tus ojos no se van a cerrar tú vas a mirar y vas a ver al salvador que hacían ellos dice que esperaban todos los días en el templo en las oraciones esperando ese día este ser hermano era anhelado Simeón lo anhelaba lo anhelaban anhelaban verlo mi hermano era un ser prometido fue anunciado que vendría ese día iba a ser un día glorioso ese alumbramiento no era cualquier alumbramiento aleluya ese era algo poderoso lo que nosotros hablamos no es de esta tierra el evangelio que llevamos y predicamos no es barato este evangelio es poderoso o sea está no en el vientre como en el de María está donde en el corazón usted debe de estar hermano embarazado de la obra misionera gloria al nombre del Señor está la iglesia de hoy embarazado de la obra misionera mire lo que dice la palabra hermano la obra misionera lleva mucho sufrimiento mucho dolor mucha dificultad y lo vemos cuando yo leo Lucas 2 lealo conmigo la iglesia aconteció en aquellos días a su nombre hermanos que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todos que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón gloria al nombre de Cristo en esta noche oye hermanos lo desgarrante que es la obra misionera tener que caminar aleluya gloria al nombre del Señor aleluya tenga misericordia de esas hermanitas gloria a Dios embarazada de la iglesia que ni en carro vienen al culto a adorar a Dios dice que salieron desde su tierra y les tocaba a ellos ir hasta Belén de Judea allá les tocaba ser empadronados ratos caminando y ratos subidos en el burrito pero mire como es la obra hermano dice que llegaron al mesón llegaron a pedir posada oiga hermano gloria no hubo ni uno no hubo un solo buen samaritano que dijeran por favor yo le doy mi lugar a esta mujer yo le voy a dar mi lugar a ella porque lo que ella lleva es alguien que va a ser de bendición para mi vida permíteme si no hay lugar yo le voy a dar mi cuarto no no hubo nadie alguien entiende lo que digo en esta hora aleluya no esperen que te aplaudan allá en la calle no esperen que te digan reverendo apóstol o profeta la obra de Dios lleva aleluya sufrimientos no había lugar para ellos ni para dormir como es posible que nadie creyó como es posible que nadie pudo pudo echar de ver quien era amarilla como es posible que nadie había escuchado la profecía como es que nadie le abre campo a ellos gloria al nombre maravilloso del Señor por eso yo le decía hace un rato hoy los misioneros andan hermano en starboard tomándose un vanilla bing gloria al nombre del Señor andan allá hermano en el restaurante tomándose selfie y diciendo en la obra misionera el Señor reprenda al diablo gloria a la obra misionera tiene otra cara Señor no se equivoque la obra misionera va más allá por ahí me escribió uno por ahí y me dice mire hermano gloria a Dios este mi ministerio aleluya se llama fulano de tal y gloria al nombre ese es uno de los que anda tomando café a cada rato y lo pude y lo publica y dice no me da campo para predicar en su iglesia por ética no le decimos descarado damos gloria a Dios váyase para allá para Chiapas no que misionero váyase para allá para aleluya el misionero va donde Dios le abre puertas el misionero no se promueve Dios lo promueve el misionero no se traza ni se abre puertas Dios se las abre puerta grande me ha abierto el Señor dijo Pablo damos gloria a Dios en esta noche hermanos aleluya dice que no se halló lugar para ello aleluya en el mesón y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales vea conmigo el verso 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño aunque el evangelio es vituperado pero es glorioso aunque la obra misionera tiene aleluya sufrimiento pero hay una gloria poderosa dice aleluya hasta aquí en esta noche dice el verso 9 y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor no importa que no haya comodidad no importa que no haya buen aire no importa que no haya a lo mejor un lujo de templo un mega templo pero que la gloria de Dios aleluya no importa que no haya comida no importa que no haya una buena cama no importa que no haya un buen carro hay una gloria de Dios que es mayor alguien que alabe a Cristo en esta noche aleluya aleluya alabanza al nombre del Señor mire hermanos lo terrible como es que siendo que iba a dar a luz a alguien a un salvador en las condiciones higiénicas hermano en un pasto hermano gloria al nombre del Señor en un redil de oveja allí hay todo tipo de insectos hermano aleluya allí hay bacterias aleluya allí hay carrapatas allí hay pulgas allí hay piojos allí hay de todo pero allí nació nuestro salvador hasta allá fue amarilla hágase conmigo conforme sea tu palabra si hay que sufrir vamos a sufrir no solamente se sufre porque dios tampoco nos ha llamado para ser hermano aleluya también da gloria aleluya también hay tiempo de gloria también hay tiempo de gloria también hay tiempo de poseer hay tiempo hermano aleluya tiempo de recibir dice la palabra del Señor en esta noche tanto se gozan hermano pero el ángel les dijo no temáis porque aquí yo estoy nuevas de gran gozo verso 10 que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor alabado sea el nombre de Cristo amarilla el tema en esta noche ejemplo de la obra misionera Pablo como todos los apóstoles pero también como un misionero él experimentó el dolor por la obra misionera segundo de Corintios capítulo 6 gloria al nombre del Señor cuantos anhelan que Dios les use cuantos anhelan que Dios les llame aleluya cuantos anhelan hermano un llamado de Dios aleluya buena obra desea segunda de Corintios capítulo 6 verso 4 al 13 dice la palabra del Señor lo tenemos segunda de Corintios 6 4 al 13 lo tenemos hermano antes bien que dice nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustia dice ahí su Biblia en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos en pureza en ciencia en longanimidad en bondad en el Espíritu Santo en amor sincero en palabra de verdad en poder de Dios con arma de justicia a diestra y a siniestra por honra oica y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos mas he aquí vivimos como castigados mas no muertos como entristecidos mas siempre gozosos como pobres mas enriquecidos a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo nuestra boca se ha abierto a vosotros oh corintios nuestro corazón se ha ensanchado no estáis estrechos en nosotros pero si sois estrechos en vuestros propios corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchados también vosotros como Pablo expresa hermano el dolor de la obra a veces hasta de mala fama aleluya no dude que tengamos mala fama igualito que aquel porque miraron a otro por allá ahorita capturaron uno por allá por centroamérica hermano que era pastor y era el cabecilla de la mara que todo el mundo en esa hora anda viendo hermanos y su pastor no es marero aleluya mala fama moribundos desvelados cansados pero aquí estamos y Pablo dijo aunque amándolos más a ustedes ustedes me amen menos o sea dando a entender hermano el dolor de la obra de la obra misionera Pablo dice hermano a los gálatas en el capítulo 4 verso 19 de los gálatas tanto bendecimos el nombre del señor gálatas capítulo 4 verso 19 aleluya lo tenemos hermano gálatas capítulo 4 verso 19 gloria al nombre de cristo dice la palabra del señor 4 19 de los gálatas hijitos míos que dice hermano déjalo hermano hijitos míos por quienes vuelvo que dice a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros los dolores de la obra amarilla ejemplo de la obra misionera yo le bendiga a todos saludamos a los que nos estuvieron viendo por facebook live aleluya gloria a dios gracias por seguirnos sintonizando será hasta mañana que dios le bendiga a todos gloria al nombre del señor amén estamos fuera del aire hermanos gloria al señor la iglesia cristiana pentecostés camino de santidad movimiento misionero mundial presentó su programa camino de santidad si necesitas oración puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la internet www.mmhustontexas.org te invitamos a nuestros servicios miércoles viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos 2 de la tarde escuela dominical y 3 de la tarde culto evangelístico visítanos o escríbenos a iglesia camino de santidad 11751 Wilkerson Houston Texas 77099 gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima que dios les bendiga chau Gracias.